Buenas gente, espero que estén muy pero muy bien, les tengo una noticia muy importante en el cual van a poder ganar un 10% en tan solo un mes. ¿Cómo es esto? Somos afiliados a Bybit y por eso vamos a poder dar un link de referido o un link de enlace a las personas nuevas y todos los que depositen 100 dólares del 7 al 14 de febrero van a tener un reintegro de 10 dólares más. El depósito no hace falta que hagan algún movimiento, solamente con que estén spot ya está, pero ahora les voy a decir que podemos hacer con esos 100 dólares que lo hay que dejar durante 10 días y es a mes vencido y tiene que ser más de 100 dólares, 101 dólar por lo menos. Pero recuerda que el pago se le va a hacer a mes vencido, esto quiere decir que se le va a hacer esta bonificación a finales de mes o a principio de mes y no es en bono, es en spot, o sea no es que van a tener un bono de 10 dólares para hacer trading, no, es spot, van a tener esa cantidad de dinero. Es lo que nos dijeron la gente de Bybit, así que aprovechemos del 7 al 14 y tenemos tiempo, solamente para gente con cuenta nueva. Ahora, ¿cómo podemos depositar en Bybit? Super fácil, vamos a activos y vamos a donde dice depositar. Acá vamos a depositar cualquier moneda estable, USDT o USDC, lo que quieran ustedes, yo recomiendo que sea USDC porque hay un staking bastante bueno que hay que aprovecharlo también, que ahora se lo voy a mostrar y la red que ustedes quieran. O si tienen las binas de Smart Chain en Metamask por B20 o diferente tipo de red. TRC20 es lo que más se usa también, pueden enviar si tienen lo que es en otro lugar, que no sean Binance. TRC20 también la comisión es muy barata, igual que Sol y Matic, ¿bien? Y USDC está en casi todas las redes. Una vez que se envíen USDC, ya estarían participando si están dentro del 7 al 14 de febrero. Después, en mi caso, lo que yo haría es, o lo que hice, ir a finanzas, ir a EAR, voy a ahorro de Bybit. Bajamos un poco y vemos todos los productos, en este caso USDC, la moneda estable con más API que está dejando. Podemos seleccionar y depositar acá. Hacer un depósito es totalmente simple. Vamos a tener que pasar de nuestra cuenta a fondo a nuestra cuenta de EAR. Y dependiendo la cantidad de dinero que tengamos, va a ser el porcentaje que nos van a dar. Por ejemplo, acá es igual o menor a 500 dólares, nos va a dejar un 8%. En mi caso, yo puse 500 dólares, así que me está dejando un 8% anual. Y ganamos 0,1095 centavos dólar diarios. Es lo que nos está pagando Bybit. Por dejar esta que hago 500 dólares. Eso es lo que yo haría con el dinero. Después, si queremos retirar, vamos a retirar. Y ya directamente podemos retirar, así como depositamos, por cualquier tipo de red, la misma moneda. Vamos a USDC. Agregamos la moneda en la cual queremos salir y tenemos todas las cadenas. Vean que dependiendo la red, te cobra uno que otro fee. En este caso, excepto RCA20, además te cobra un USDC. Así que gente, es para aprovechar. Vamos a tener la posibilidad de ganar un 10% mensual. Que sería un 120% anual, si lo anualizamos bien. La verdad que es un porcentaje bastante grande. Solamente por poner un poquito más de 100 dólares, 101 dólares. Y dejar acá en esta exchange, que es súper conocida. Y la verdad que es bastante segura. Como digo, esto es porque somos afiliados. Y nos dieron esta oportunidad. Así que abajo les vamos a dejar el link para que se puedan asociar. Ahora sí, yo ya me voy despidiendo. Espero que el video le haya sido de utilidad. Que le haya servido. Y tiene la posibilidad de ganar 10 USDC. Mi nombre es Germán Casal. Esto es Inversionat. Y nos vemos la próxima. Adiós.